Tras dos lamentables hechos violentos suscitados en el interior del penal de Cieneguillas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas destacó que desde hace tiempo se emitieron recomendaciones al sistema penitenciario, con el objetivo de mejorar el sistema de seguridad al ingreso del penal, por lo que la presidenta María de la Luz Domínguez reconoció que nunca se acataron dichas disposiciones. Igualmente, hemos recomendado mejorar los protocolos de revisiones para evitar que objetos prohibidos ingresaran al penal y que con esos objetos causaran daño a la integridad personal y de los internos. Quiero comentarme que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas está dando seguimiento puntual a los hechos que acontecen en el Cerezo Badamí y Cieneguillas, Zacatecas. De manera específica, hemos dado acompañamiento a los familiares para conocer de manera específica cuál es la situación que prevalece al interior del Cerezo. Ya nos informaron cuáles fueron las personas que fallecieron. Igualmente, hemos solicitado y acudido al Hospital General para conocer el estado de salud de las personas lesionadas y que, por ejemplo, nuestro personal se encuentra al interior del propio centro penitenciario para verificar cuál es la situación que prevalece al interior. Destacó la presencia del personal de la Comisión al interior del penal para dar acompañamiento a familiares e internos, información que pudimos constatar que la atención de familiares, por lo menos en el exterior, no fue posible en el tiempo que Canal 15 estuvo en el lugar. Hace algunas horas que se presentó junto con los familiares y precisamente por ello ingresó al centro penitenciario. En efecto de conocer de manera específica cuál es la situación y el estado de salud de los internos. El día de ayer también personal de la Comisión de Derechos Humanos acudió al Cerezo y platicó con los familiares e incluso uno de los familiares entró junto con nuestro visitador a hacer una revisión y conocer cuál es la situación de las personas internas. Entraron alrededor de las 2 de la tarde, culminaron aproximadamente a las 7 y media, 8 de la noche y pudieron constatar el estado de salud y las condiciones de las personas ciudades de la libertad. Hoy, igualmente, acudimos muy temprano y de manera específica nuestro personal ingresó. Entonces estamos en la espera de que salga el visitador y nos pueda informar qué es lo que acontece al interior. La Presidenta informó que tras las dos riñas, la Comisión dará seguimiento de carácter oficioso. Ahora estaremos llevando a cabo una investigación de carácter oficioso a raíz de los hechos acudidos del 31 de diciembre de 2019 y del 2 de enero de 2020 y una vez que concluyan las investigaciones estaremos emitiendo las recomendaciones a las autoridades penitenciarias a efecto de que se mejore y se fortalezcan la seguridad y los controles al interior de este centro penitenciario y del resto de los centros penitenciarios en el estado. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.